Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Ángeles Pazos, responsable de comunicación de la agencia de doazón de órganos e sangre. Y vamos a hablar un poco sobre las necesidades de donación de sangre en esta época del año y cuáles son los principales motivos que nos llevan a donar sangre. Bienvenida Ángeles. Muchísimas gracias. Hablando un poquito de los motivos, que era lo que yo preguntaba, ¿qué es lo más importante a la hora de animarnos a donar sangre? Pues lo principal, que la sangre no se puede fabricar, aunque nos parezca increíble, en pleno siglo XXI, con la cantidad de avances tecnológicos y medios que ha habido, pues es imposible obtener algo tan esencial y ese elemento terapéutico imprescindible en el tratamiento de muchísimos pacientes, que es la sangre. Solo podemos obtenerlo mediante la donación. Y también todos tenemos que intentar ponernos en la piel de los demás, simpatizar un poco con ellos y pensar que ojalá que ninguno de nosotros tengamos que necesitar nunca recibir una transfusión de componentes sanguíneos. Pero si eso sí fuera, dependeríamos de la buena voluntad de otras personas que donaran para nosotros. Y además, y yo creo que eso también es muy importante, cuando estamos donando sangre es una buena noticia en primera instancia para nosotros, porque indica que tenemos un buen estado de salud y que mejor forma de celebrarlo que compartir esa buena salud con las personas que no tienen tanta suerte como nosotros. Exactamente. Y cuando hablamos de la donación de sangre, ¿qué requisitos son necesarios para poder ser un donante de sangre? Pues nosotros siempre decimos lo mismo, no hay que ser ni un superhombre ni ninguna supermujer para donar sangre. Podemos donar prácticamente todos. Es decir, hay que tener una serie de requisitos muy sencillos. Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido lo que se llaman enfermedades transmisibles por la sangre, pues como sería en el caso de la sífides, la osteopatitis de tipo B o C o el sida. En principio con eso cualquiera de nosotros puede donar sangre. ¿Qué sucede? Que hay lo que llamamos causas de exclusión temporales, es decir, pues pequeños problemas de salud o algún tratamiento, algún medicamento, algún tratamiento farmacéutico que nos pueda impedir la donación por un periodo determinado de tiempo. Todo esto lo podemos detectar en la entrevista previa que hacemos antes de la donación de sangre. No tiene que ser algo necesariamente grave, sino que a lo mejor estamos un poquito abajo, si tenemos a lo mejor un indicativo de un principio de anemia o que estamos tomando algún medicamento como un antibiótico que puede impedir la donación por un periodo determinado que es no más allá de 15 días. Y eso lo podemos detectar, se lo comentamos al donante, le recomendamos que si tiene algún pequeño problema de salud que lo comente con su médico de cabecera que por supuesto que lo subsane y una vez que ya esté bien, pues puede colaborar. Los requisitos son tremendamente sencillos. ¿Cuántas donaciones al día necesitan los hospitales para llevar a cabo bien sus labores? Pues bastantes. Estamos hablando de una necesidad entre 400 y 500 donaciones de sangre diarias y esa cifra es constante durante todo el año. Muchas veces nos preguntan que si sabemos, por ejemplo, que en el verano que baja un poquito la participación y que sabemos que la demanda por parte de los hospitales no baja, no hacemos un acopio de donaciones en las fechas previas. Y la explicación es muy sencilla, es que la sangre caduca, no se puede mantener por tiempo indefinido. Hay un componente que tenemos de la donación de sangre que son las plaquetas. De una donación tenemos plaquetas plasma y glóbulos rojos. Pues las plaquetas tienen una vida útil desde que se extraen hasta que se utilizan en transfusión en un donante de 7 días. Es decir, desde que las extraemos hasta que las utilizamos no puede pasar más de una semana. Y para que nos hagamos todos una idea de la importancia de las plaquetas, pues es el mayor consumo de sangre actualmente en los hospitales. Las plaquetas van destinadas para pacientes muy concretos, especialmente pacientes oncológicos. Es decir, que tienen algún tipo de cáncer, que durante el tratamiento de quimioterapia les baja muchísimo la cifra de plaquetas y hasta que se recuperan tienen que estar recibiendo otras plaquetas continuamente. Si hacemos un acopio muy grande de donaciones, las plaquetas al cabo de una semana nos caducarían, pero esos pacientes seguirían necesitando esa transfusión. Con lo cual, siempre nos movemos en ese precario equilibrio de no pasarnos de las 400 o 500, pero por supuesto que tenemos que llegar. Y esa cifra, repito, es constante y diaria y también en los meses de verano. Y en cuanto a las reservas de sangre, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Hay algunos grupos que no necesiten más? Pues en verano siempre el llamamiento es generalizado, la participación de todos los donantes, pero estas últimas semanas sí que detectamos un incremento en la demanda de componentes del grupo A positivo, del A negativo también, concretamente ahora del A positivo durante estos últimos días. Y para que nos hagamos una importancia, pues el A positivo es el grupo que tiene una mayor prevalencia en la población gallega. Es decir, la mayor parte de los gallegos somos o A positivo o cero positivo. Aproximadamente, pues tres de cada cuatro nos correspondemos con uno de estos dos grupos sanguíneos. Pero nadie que nos esté viendo ahora, que nos esté escuchando, que pueda pensar que su grupo sanguíneo es menos necesario, porque no es así de modo alguno. Que sean grupos más minoritarios o menos prevalentes, todos ellos son insustituibles, porque ninguno de ellos se puede obtener de modo artificial. Claro, exactamente. ¿En qué puntos se podría donar sangre? ¿Hay puntos fijos? ¿Tenéis unos puntos que van variando? Pues mantenemos la actividad en los meses de verano, al igual que en el resto del año, pues es muy intensiva. Tenemos diez unidades móviles que recorren distintos puntos de la geografía gallega durante todos los días del año. Y además tenemos siete locales de donación en las siete grandes ciudades gallegas. Concretamente aquí en Ourense tenemos uno en el complejo hospitalario, es otra de las posibilidades que tenemos a la hora de donar. Pero como muchas veces nos desplazamos de nuestro lugar de trabajo y de residencia habitual, porque tenemos vacaciones, y a veces perdemos un poco la perspectiva de saber dónde podemos localizar la unidad móvil o el punto de donación, yo le recomendaría a cualquier persona que tenga esa voluntad de donar y que no sepa muy bien dónde hacerlo, que se dirija a un teléfono de información gratuito que tenemos en la esencia de doazón de órganos y sangre, que es el 900 100 828, y también tienen a su disposición las redes sociales de ADOS, el Facebook, el Twitter y la página web, que es ados.sergas.gal. Y aquí puedes saber dónde puede donar sangre, en el lugar que le resulte más cómodo o más accesible. Y también es muy importante contactar con nosotros si tiene alguna duda relacionada con la donación de sangre o con cualquier otro tipo de donación. Claro, por ejemplo, si yo me dirijo a uno de los autobuses que hay para donar sangre, de esas unidades móviles, ¿cuánto tiempo lleva, cuánta es la duración del proceso de donar sangre? Bueno, que nadie se asuste. Lo que es la donación en sí, lo que es el pinchazo y la extracción de la sangre, pues son 5 a 7 minutos, no es más. El proceso es un poquito más largo porque, como comentaba antes, hay una entrevista previa para verificar que cumplimos los requisitos necesarios para donar sangre y que no estamos en ninguna de esas causas de exclusión temporales. Y hacemos unas pruebas médicas muy sencillas, la medición del pulso, la tensión arterial y extraemos una gotita de sangre de uno de los dedos que es para mirar el nivel de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos y que si está por debajo de unos determinados niveles, pues podría ser el indicativo de que estamos en un principio de anemia, por ejemplo, que es algo que no es gravísimo, pero sí que indica que hay un pequeño problema de salud o que pueda haberlo. Y entonces, en esa entrevista previa, pues detectamos esas pequeñas causas de exclusión. Si todo está bien, que es lo más habitual, donaríamos, serían 5 a 7 minutos aproximadamente. En este proceso de donación, todas las personas vamos a donar la misma cantidad de sangre, es decir, da igual nuestra constitución física, nuestra altura, nuestro peso, es una cantidad estándar para todas las personas, que son aproximadamente 450 mililitros de sangre, o sea, no llega ni al medio litro. Estamos donando una cantidad que siempre nos va a permitir estar con cifras seguras de todos los componentes sanguíneos, pues es algo que podemos dar, por decirlo así. No nos vamos a sentir ni más débiles, ni peor por estar donando sangre, y vamos a recuperar, pues en apenas unas horas, después de haber efectuado esa donación, lo que es la bolemia, que es el volumen líquido que dejamos en la donación, simplemente ingiriendo una buena cantidad de líquidos, de agua o refrescos. Eso sería lo que es el refrigerio, que es la etapa posterior a la donación, que es que el donante se queda un ratito con nosotros, sentado tranquilamente, pues tomándoles algún alimento, agua, y va a recuperar esa bolemia. Con lo cual, desde que entramos hasta salimos, estamos hablando de unos 20 minutos aproximadamente. Y también tenemos distintos tipos para donar sangre, por ejemplo, estaríamos hablando de procesos como la féresis. Existe la féresis. El único problema, por decirlo así, que tiene la féresis, es que solo podemos donar a féresis en los locales de donación. La explicación es muy sencilla. Para donar mediante a féresis es necesario una máquina que es un separador celular. Estas máquinas son muy voluminosas y no se pueden ubicar en las móviles porque no estarían comiendo el espacio útil para las camillas. Entonces, los puntos de referencia para donar a féresis son los locales de donación. Hay un requisito previo, que es ser donante de donación convencional para donar mediante a féresis. Espero que la gente que no sepa la féresis, explicarle un poquito. Que la féresis lo que nos permite únicamente es donar los diferentes componentes a niños por separado. Es decir, no todas las personas tenemos ni la misma cantidad de plaquetas, ni de glóbulos rojos, ni el mismo volumen de plasma. Con lo cual, hay ciertos donantes hacia los cuales podemos encaminar este tipo de donación selectiva. Es decir, podríamos estar donando más plaquetas, por ejemplo, y siempre íbamos a quedar con cifras seguras de plaquetas. Pero desde el punto de vista de la persona que va a recibir esa sangre, mejora infinitamente la calidad transfusional. Siempre ponemos un ejemplo que es muy esclarecedor. Una unidad terapéutica de plaquetas, que serían las plaquetas que necesitan recibir un enfermo oncológico, lo que comentábamos antes, podríamos obtenerlas juntando las plaquetas de cinco o seis donantes de sangre por el modo convencional. Pero también podríamos obtener esa unidad terapéutica de un único donante a férisis. Con lo cual, desde el punto de vista de la persona que va a recibir esa sangre, mejora mucho la calidad, porque se reducen mucho las reacciones adversas que puede haber en la transfusión, como pueden ser, a lo mejor, fiebres o así. Y en ese sentido, para el paciente es muchísimo mejor. Para el donante, totalmente seguro, porque queda con las mismas cifras seguras, que en cualquier otro tipo de donación. Pero recordar que solo se puede hacer en puntos fijos de donación, como el que tenemos en el Chubo, en Ourense, y que además hay que ser donante de sangre convencional, previamente para estar habituado con la donación, porque el periodo de donación es más largo. En una extracción de aferis, estamos hablando que, dependiendo del componente sanguíneo que estemos donando, puede oscilar entre media hora y una hora aproximadamente, con lo cual tiene que ser una persona que esté familiarizada con la donación. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, Ángeles, por trasladarnos los detalles de la importancia de donar sangre y hacemos extensivo este llamamiento un poco a toda la ciudadanía. Pues sí, además estamos plenamente convencidos que la gente responde, porque los gallegos somos tremendamente solidarios. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!